¿Me hizo yo? ¿Seguro? No sé, sí, coloca tu primero. Bueno, pues yo me llevo un blueprint. Joder, macho. Que cansino eres, ¿eh? Me das la opción, pues me llevo un blueprint, y va a ser este. Voy a llevarme un blueprint a volación C. Y me da un cristal. Yo esto solamente vale para mover el bot. Sí. Me da castaño. Quiero empezar yo. ¿Quieres empezar tú? No, da igual, venga. Te doy la opción y digo, vale, pues a huevo. Me voy a quedar aquí y me voy a coger oxígeno. Vale. Pues empiezas. No, oxígeno no, porque para poner aquí cositas, ¿qué se necesita? De esto oxígeno. Ah, vale. ¿Empiezas? Empiezo, pues... Empiezas con tres aquí, ¿eh? Pues cierto. Ah, vale. Cierto. Vale, eso es... Eso es no, ¿eh? Ya, ya. Pues voy a ir... Pues voy a ir... ¿Aquí? Construir. A construir. Construyo el tirón, ¿no? Vale. Empiezas para abajo, Mónica. Siempre se va. Empiezas para abajo. Y pago... Y pago... Pagas una de oxígeno. Pagas una de oxígeno. Y voy a... Y voy a... Eso es. Al minero penenciero. Aquí. Minero penenciero. Y déjame una carta de contrato. Ya está. Pues ya está. Decisión ejecutiva no puedes hacer nada. Coger... Un recurso... No. No, no hago nada. Así que ya está. Lanzadera. ¿Subes? Pues igual sí. Sí. No tienes nada. Trabajadores no tienes. Dale de colomas. Aquí. Vale. Pues pagas una de agua a uno de... A una planta. Una de planta. Y te llevas un muñeco. Te llevas un colono. Para hacer las casitas no tengo que pagar nada, ¿no? El mineral. Para hacer las casas ahí te viene el coste abajo. Para hacer una mina... No, eso no es una casa. ¿Qué casas dices? ¿Estas? Las mejoras. Las mejoras. Mineral. Mineral. Por eso. Vale. Entonces me voy a pagar una planta a tomar por culo. Y te coges un colono. Ahí. Y yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo... Voy a subir también. De esto no hago nada. De esto me llevo dos. Ahí. Estos los tengo. Sí, los tienes disponibles. Y me voy a poner aquí. Y voy a llevarme una tecnología. Mira. Va a ser esto. Me cojo... Exactamente... Un cristal. Bueno. Y empiezo yo. Me subo unos cristales. ¿Por qué has cogido un cristal? ¿Por qué hay aquí un cristal? ¿Por qué? ¡Hostia! Ah, sí, sí. He cogido un recurso. Mejor ahí. Pero entonces... No lo cojo de aquí. Lo cojo de la vez. Vale. Vale. Entonces empiezo yo, como iba diciendo. Y lo que voy a eche es... Baja el otro blooping. Vale. Este. No. Este. Joder. Si quiere venir. Y esto me da una batería. ¿Ves cómo he hecho eso? Pestar y bajo. Lección ejecutiva. Pues voy a gastar los cristales en coger el oxígeno. Ya está. ¿Y te toca a ti? Me has jodido. Siempre se puede hacer algo, ¿eh? Ya, ya sé que siempre se puede hacer algo, pero... Tengo que pagar un cristal porque estás ahí. Finstries. Ya. Pues... Me voy a venir aquí. Me cojo esta gratuita. Un recurso de aire. Y me voy a llevar... Pues la plantita, que es lo que no tengo. No. Puedo... Sí, no hay minerales. ¿Qué coña? Mineral no te venden en el resupply este. En el almacén este. Recursos. Vale. ¿Y ejecutiva? ¿Y ejecutiva...? No voy a hacer ninguna de momento. Es que ejecutivas puedes hacerlas antes también, ¿eh? Sí, por cierto. Sí, por eso. De momento no voy a hacer. Pues baja la planta. Y la planta. La lanzadera. Yo... Yo me bajo. Voy a colocar agua. Aquí. Bueno, aquí. A tres de distancia. Con lo contra. Y aquí cojo a mi colon. A mi colon. Y voy a llevar... A tres de mi casa o de la mina esa. De la mina porque está ahí el rober. ¿Recoges a tu colon o aquel? ¿Puedo ponerlo aquí? Bueno. Sí. Ahí está bien. No, no, ahí está bien. Ahí va. ¿Coges a tu colon o aquel? Voy a llevar este. Y me pongo en el blueprint. Y me voy a llevar este. Un cristal. Y una plantita. ¿Ha plantado de lado? No. Pues ahí tienes. Y empiezo yo. Mejor un edificio. Va a ser este. Y aquí. Pongo. Y ya está. Reacción ejecutiva. Porque tengo los cristales. Nada. Fundamentalmente nada. Acabé. Si puedo, si quiero hacer una mina ahora, poner un terreno de mina, lo puedo hacer porque tú tienes la tecnología. ¿Y te tengo que pagar un oxígeno? Tú no. La reserva. Bueno, vale. No. Voy a venir aquí. Voy a mover el rover. Voy a mover. Uno, dos. Pago un cristal. ¿Este dónde lo has ganado? Ah, ahora, ¿no? Bueno, me llevo esto. Bueno, me llevo esto y planto una... Construyes un... Claro, no puedo estar al medio de este, ¿no? Al lado de este. Sí, lo puedes poner aquí, lo único sitio. Sí, puedo ponerlo. Claro. Pero la tecnología es uno. Nivel uno. Es. Ah, uno más. Claro. Vale. Más uno, por aquí. Vale, pues... Una, una de agua cuesta. Aquí. Una de agua. No, porque es con esto. Sí, pero no, no. Es construcción, pero con eso. O sea, construyes de forma normal, pero no gracias a que has movido ahí al monigote, sino a que lo has puesto aquí, a que has usado esa función. ¿Tienes? Vale. Vale. Y te llevas dos plantas, que no te cabe ninguna, no te cabe una. Y subes uno el nivel del verde, que son dos puntos más dos de este, cuatro. Y recibes esta recompensa. Una de esas. Mover un bot dos veces, que por cierto, todavía puedes moverlo. Coger un colono, que no te tiene sentido, un cristal o un mineral. Mineral. Te pones un mineral. Y creo que puedes hacer una cima ejecutiva todavía. Puedo mover el bot, porque estaba aquí. Y muevo aquí. Y... Y ya está. Y ejecutiva no voy a hacer nada. ¿Cómo se movía esto de aquí? ¿A dónde había que ir? Con estos. ¿Con estos o con estos? O con modificaciones que salgan por ahí. Vale, me toca a mí. Ah, bueno, no, perdón. Esto sube. Yo, yo me voy a quedar. Ah, mierda. No, voy a subir. Me llevo un mineral. Cojo mis trabajadores. Me voy a colocar aquí esta vez. ¿Y tú? ¿Subes o te quedas? Yo subo. ¿Aquí nada? No, no tengo nada. ¿Recoges nada? ¿Y dónde te pones? Claro, la tecnología esa, si la cojo la tengo que pagar. Sí. Es aceleración normal. ¿Esto qué es? Que mueve el rover más... Dónde esté la tecnología esa. Vale, pues me pongo aquí y me cojo esta. Pagas una batería y una de cualquiera. ¿Esto qué es? ¿Que muevo el rover? Que al mover el rover lo mueves... Uno más, ¿no? Uno más. Vale, o lo que sea más. Sí. Vale. Pagas una batería y lo que quieras. Pagas una batería y una de estas. Vale. Y... Y te llevas un cristal. Eso es. Y empiezas. Y empiezo. ¡Ay, loco, loco! Pues me voy a poner aquí. Voy a mover... Esto aquí. Pagas un oxígeno y recibe su mineral. Y paga su mineral porque no tienes oxígeno. Espera, espera. Pero... Ah, por cada... Joder. Bueno, pues me quedo ahí de momento. Y... ¿Avanzas otra? Sí, esta. Y, pues sí, esta. De hecho, creo que tienes que hacerla de dos, ¿eh? Bueno, no. No, esta. Tiene que ser esta. Pagas una... Esta. Planta. ¿Por qué una planta? O un mineral. O un mineral, que tengo más. Pero este es comodín. Te vale por... Ya, es verdad. No, dame una. Oye, vale, ¿eh? Ya no te voy a ayudar más. Es que me aturullas. Ya no te voy a dar más. Y acción ejecutiva puedes hacer todavía, por cierto, este cristal... Lo he recibido. No, no tengo. No. Sí. Lo has recibido de colocarte ahí, de usar esto. Ah, vale. No, por eso. Sí, no, no, no. Sí, está activo. La acción es al ponerte aquí. Has recibido el cristal, lo pones aquí, pero en tu turno lo subes. Vale. Pues... Por cierto, has hecho un complejo de estos. Que no me había dado cuenta. Y al hacer eso, esto baja y tendrías otro cristal. Que habrías perdido. Son cosas que se pasan. Es que cuando construyes algo se monta un chocho muy guapo. Y recordar todo... Voy a pasar, no voy a hacer más. Vale. Yo voy a adquirir una tecnología. Esta. Pago una batería. Me llevo... Un cristal. Y... Hacía una ejecutiva... Una ganada. Una ganada. Mal, 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 mal. Pero bueno, una ganada. Ya está. Baja la lanzadera. ¿Qué haces? Yo bajo. Muy bien. ¿Qué construyes ahí? ¿O qué cojas? ¿Qué colocas? A tres de tu rober. Vale. ¿Y las le colocas? Eh... Madre, qué difícil es. Esto, ¿dónde...? Ah, en las casas. Pues en esta. Vale. Bueno, sacas un moque aquí. Sí, perdón. Esto, pongo aquí. Te llevas un cristal. Vas a desperdiciarlo también. Joder, ¿y qué quieres que le haga? No, no, bien. Voy a coger esta y a tres. Coloco otra. Son tres pilares. Me llevo este. Y me voy a colocar aquí. Voy a mover. Aquí. Sí, me han movido una sola. Subo el cristal y empiezo. Coloco. Construcción. Voy a construir una de agua. Para lo cual necesita una plantación. Ah, no, una de baterías. Siempre me equivoco a esto. Pongo aquí. Me lleva... Eh... Construyo esto. Me da esto. Un cristal. Subo el agua. Cuatro. Y me llevo un beneficio que va a ser mover el bot dos veces. Vale. Y no sé si pasa algo más porque ya me he perdido. Ah, y me llevo dos de agua, sí. Pero si no me cabe una. Toma... Mi acción ejecutiva. Mejorar un edificio con esta. Aquí. Y... Con un mineral. Y listo. Y ya he terminado. Y te toca. Voy a hacer una casita aquí Y con estos dos O sea, para usar esto Tengo que pagar dos cristales, es absurdo Ya, pero puedes meter Colonos, entonces pagas dos cristales Pero metes tres Y te llevarías tres Vale, vale Te llevarías más uno Es absurdo Que si tienes luego al científico de sistemas Sí, eso sí, me sale gratis Pues te sale gratis y puedes Bueno, voy a usar estos dos Para venirme Para mover con este Y dos Vale, ya es hecho, ¿no? La lanzadera se mueve ¿Tú qué dices? Yo subo Ah, soy yo, es el amarillo Pues yo Pues voy a quedarme ¿Y tú? Me quedo ¿También? Sí Vale Pues empiezo yo Subo mi cristal Coloco este aquí Voy a usar un colono Para la zona de trabajo Para construir Voy a usar Oye, ¿esto no lo he hecho tan bien? No, ahí solo yo no he construido Ah, es de casas Vale, vale, vale Gasto un oxígeno Y construyo también esto Voy a ponerlo donde estoy Y me voy a poner Aquí arriba O aquí arriba Es igual Este me lo cargo No, se queda ahí Me llevo dos cristales Voy a construir Gasto un oxígeno Vale Y acción ejecutiva Pues sí Pues voy a gastar Los dos cristales En construir un Una de baterías Sí No puedo hacer complejo Pero bueno, lo pongo ahí Pero no puedes construir Porque no hay tecnología Ya, pero sí puedo ponerlo separado Solo necesitas tecnología Para hacer complejos Ah, vale Lo pongo separado Si no podría ponerlo ahí Pero no puedo Así que construyo ahí Me llevo una batería Gasto un mineral Que creo que es lo que se necesita ¿Esto tiene flechitas? No Vale Y... Y... Eso es Y esto lo subo Entonces son dos puntos Más uno por esto Tres Tres ¿Para en el cubo? No, porque no he hecho complejo Eso es cuando haces complejo Ah, vale Y me llevo De recompensa Un... Exactamente Un... Mineral ¿Dónde están los minerales? Aquí, joder Mineral Yo he terminado Y ya he hecho las dos acciones Vale Yo voy a venir aquí La bienvenida, vale Te hagas Una de plantas Y una de agua O sea que no tienes Pero bueno Tienes el mineral Haces una valla de bienvenida Coges una navécica Ahí Te traes dos colonos No Un colono Y un bot Y un bot Vale Pues pon un colono Y el bot lo pones En el único bloque que tienes Ahí Y al traer esto Creo que Este baja Y te llevas dos cristales ¿Y no están disponibles? No Joder Para basura Vale, venga He acabado No, eso es para luego Vale, has acabado Haciendo ejecutiva Claro, no tienes Listo La nave baja Y nos ponemos de pie ¿Por qué me llevo dos cristales? Porque aquí pone dos cristales Ah, vale Joder Madre mía Vale Así de simple Me toca Subo mis cristales No podemos subir, ¿no? No Pues voy a hacer Como tú Una nave de bienvenida Qué copiota Así es la vida Una planta y una de agua Y Nave de bienvenida Traigo esta Traigo esta Y me traigo un Corono Y también Exactamente Un vato Y esto baja Y me da Dos cristales Y acción ejecutiva No hago nada No hago nada Que tengo hueco Para almacenar todos los cristales Ahora Y tu turno Te subo los cristales Y adelante Pues yo voy a venir aquí Vale Muevo Uno y dos Me llevo esto Que te haga una mejora Gratuita Gratuita Voy a mover este aquí Te permite mover un bot Dos veces Más lo que tengo Para mover ese ¿No? Sí Uno y dos Que me lo termina esta acción Se actualiza otra tecnología Voy a actualizar esta Vale Y ya está Y ahora Muevo el bot Con esta acción Exactamente Uno Y dos Al de vas Al de vas Vale Ahora Tienes acción ejecutiva Exactamente Tengo acción ejecutiva Que me voy a gastar Los tres cristalitos Para hacer una mejora Que va a ser Esta de aquí Apagando mineral Me quedo sin materias primas Qué triste Vale Y ya está ¿No? Sí Ah no Me toca a mí No Esto termina Y la lanzadera sube Pues yo voy a subir Subo Y me llevo Exactamente Un mineral Y una batería Y me voy a Ah bueno Y esto viene de la zona de trabajo Viene de aquí Y me voy a colocar aquí Y Ah Qué rara Pues me llevo esto Así Pero qué asco das Tío ¿Por qué? O sea ¿Por qué ¿Por qué te has puesto ahí? Tú porque Iba a haber hecho La comprar Pero es que no tengo hueco Para ponerlo Es que siempre se me olvida Subir Siempre se me olvida Si yo no puedo comprar Pues me pongo la primera Tomar por culo Vale Tienes esto Un cristal Y una planta Mira ahí tienes Ah mira Guay Bueno con la planta Realmente no puedes comprar nada tampoco Pero bueno Te llevas a este Y a los de la zona de trabajo Que no tienes ¿Y dónde te colocas? ¿El primero? Sí Claro No puedo hacer nada Te llevas nada Eso es Y pues eliges Lo que quieras Pues voy aquí Vale No necesito poner monigotes ¿No? No Pero si pones Te llevas cosas Uno Dos Tres Y cuatro Todo para mí Y te llevas todo Exactamente todo Todo para mí Por cierto Ese cristal te subía ¿Vale? Es el único que tienes disponible Dos baterías Y un agua Perfecto Muy bien Y acciones ejecutivas No puedes hacer Bueno puedes hacer Que tienes cristales Realmente Ah es verdad Estos son cristales Hay una que no entiendo Muy bien Pero bueno Da igual No me mires Que luego me ganas Ya Nada Está bien así Vale Me toca a mí Yo pues lógicamente Lo que voy a tener que hacer Es venir aquí Para mejorar La mandanga esta que tengo aquí Entonces Subo aquí Me gasto una de plantación Y subo aquí Me gasto Una de estas Y es más Si muevo otra Hacia aquí Puedo volver a hacerlo Y voy a Mover aquí Me da un mineral Pues cierto Esto sube Y ¿Qué he quitado? No sé No te he estado mirando No sé qué he quitado Agua igual ¿No? No sé qué he quitado Tiene que ser ¿He quitado agua? No lo sé Ah No sé No sé qué he quitado Me cago la leche Dejo el agua Y cojo y dejo mineral de eso Y esto Para avanzar Vale Esta Y avanzo el bot Muevo el bot Voy a moverlo aquí Pucha cacho No creo que sea muy útil Pero bueno Y acción ejecutiva No puedo hacer nada No puedo hacer nada Ya está Hecho Ahora La lanzadera baja Yo bajo Muy bien ¿Qué colocas? ¿Eso? El agua Ay En aquí Vale Cristales Este te lo llevas Y todos estos, ¿no? Sí Llenas todo Uf Por los pelos Y ya te colocas Aquí Y me llevo esta Cartaña Y me llevo la sombra de agua Y esto baja Y un cristal Yo también Bajo Bajo Este va aquí Me llevo a todos esos Y a ver dónde me voy a poner Así no puedo hacer nada A mí mismo Pero no voy a mover el bot No voy a moverlo Me pongo aquí Y así me rollo Vale Y empiezo Pues exactamente Lo que voy a hacer Es construir Y el que voy a construir Que queda El oxígeno ¿No? Pues eso Aquí El oxígeno cuesta Plantas que no tengo Así que pongo un mineral No he hecho complejo Pero esto sube Dos Y dos Por mina Cuatro Cuatro Once Y me llevo el beneficio Y esto sube Sí, espera Eso Ah, bueno Yo llevo el beneficio Que va a ser Exactamente Un mineral Y esto sube Lo que dices tú Se puntúa esto Que son dos puntos Un punto para cada uno Ahora la nave va al dos Y se quita esta Y salen nueve más Y se pone esto Ya lo pongo yo Vale Y ya está ¿Puedo construir agua Desde donde estoy? Y me queda la acción ejecutiva Vale Me queda la acción ejecutiva La acción ejecutiva va a ser Nada ¿En cordial? Sí Bueno, de hecho De hecho Gasto tres cristales Para coger una carta de De esto Voy a coger esta Joder Me da un mineral Esta Me da un mineral por aquí Y esta Yo he terminado Vale Desde donde estoy agua No puedo construir, ¿no? Esto Aquí ¿Qué he hecho eso? ¿Agua? Sí Porque estoy Yo soy el verde O sea, el amarillo Está a la distancia de Sí, claro Puedes construir donde está mi bot Vale, a eso voy A eso quiero hacer Vale Pues voy aquí ¿Puedo gastar un cristal O pasar uno de estos aquí? Ah Hostia Pues paso uno de estos aquí Estos o este también Cualquiera Es lo mismo Vale Paso ese ahí Construyo Agua Pago Una batería Una batería Una batería Te desplazo Muévete para donde quieras Construyo un complejo de agua Aquí Me dan dos puntos Cuatro puntos Por casita Dos Cuatro puntos Súmame, por favor Y esto Y me da eso Voy a coger el mineral ¿Esto qué es? Ah, recoger un melano Recoger un colono De donde quieras No, un mineral Que es como bien Vale Y acción ejecutiva Y acción ejecutiva Me voy a gastarlos Los tres cristalitos En hacer esta Aquí Gastando el mineral Supongo Exactamente ¿Cuál es? Esta Vale Y ya está Sube Yo voy a tirar para arriba Me llevo Mierda Un mineral Y una batería Y ya está Hostia Esto no lo he puesto Y me remojo este Y me voy a abriar Voy a apagar Exactamente Exactamente Una batería Y tú Subes o te quedas Voy a subir Vale, espera Espera Que produces cosas Me pongo aquí Una de agua Una de agua Un cristal Y una de Tengo tres Así que No importa Lo que tengas aquí Importa lo que tengas construido Vaya basura Coges a los de la zona de trabajo Y ahora te colocas Y ahora sí Donde quieras Aquí Te llevas Una de esas Vale Y empiezas Ah, ya has construido un complejo de esto ¿De qué? De esto Me das a mí La ventaja De Así que Voy a subir Ah, joder Pues voy a venir Aquí Me compro Esta Batería Me voy a Estos van aquí arriba ¿No? Sí Me voy a poner aquí Coges aquí Aquí mejor Vale, pues pides un cristal Y págalo Que no lo has pagado ¿Cómo que lo pago? Ah, la batería Y algo Y... Hacienda ejecutiva Puedo meter a otro Para comprar más cosas Pero no me interesa La verdad Porque Uy, igual sí Sí, meto a otro Ay, no me quedan pilas Vale, pues no No meto a nadie más Ya está Vale Yo... Ah, la ejecutiva Puedo hacer esto también Ahora lo que tienes Desbloqueado ese Por eso Lo puedo hacer, ¿no? Tienes dos cristales Solo, ¿no? Ah, vale Tampoco me sirve Vale, yo subo esto Lo que voy a hacer es Esta acción de aquí Pago una batería Y voy a coger esta Ahí Me pillan un oxígeno Vale, esa es mi acción normal Vale, vale, vale Y ejecutiva Voy a coger otro blueprint Que va a hacer un cristal con el cristal con el cristal Que va a hacer un cristal con el cristal Este es de tres Tengo que tener cuidado Que la construyo a veces y no lo he puesto Y coger un blueprint Y la llevo todo esto Ya está Ya está, ya la sé Avanza Y nos quedamos aquí Y ahora Haz lo que quieras ¿Puedo cobrar esta entonces? Sí Pues cobro esta Y hago dos cestas Una Y dos Y esto me deja mover el bicho ese gratis Sí Vale Y ya está Vale Ay, era esta A ver Vale, voy a usar Antes de nada La acción ejecutiva Directamente Para hacer esta Voy yo primero Ah, es verdad No has acabado Has usado el He usado esto Pero no he hecho nada Ah, pues nada No he hecho absolutamente nada Vale, sí, sí Dale, dale Bueno, voy a gastar dos cristales En conseguir Una pila ¿Esto? Sí ¿Por qué dos cristales? Porque esa es la acción ejecutiva Ah, vale Acción ejecutiva Para llevarme Esa tecnología ¿Tienes Esta? Bueno, esta es igual que esta Vale Sí, ¿no? Tengo que pagar dos cristales Es lo mismo Aunque aquí pese El científico verde Eh, pues eso Eh, gasto la pila Voy a la tecnología Gasto la pila Y... ¿Cuál vas a subir? ¿La verde? ¿Eh? ¿Cuál vas a subir? Subir de qué? Tecnología, ¿no? Que no, que voy a comprar una tecnología Ah, joder Vale, vale Vale, a gastar la pila y... Ah, que se puede subir Vale, sí, sí Devuélveme la pila Devuélvemela Yo creo que no, igual ¿Que no, qué? Bueno, dale, dale Me he gastado estos dos Porque iba a comprarme esa Vale Pero... Joder, puedo subirlas En esa acción Entonces... Estaba mirando A ver qué me cuesta Vale Vale, voy a pagar una de agua En subir esta ¿Y la otra? Tienes que pagar dos, ¿eh? ¿Hay que subir dos? Dos, sí Tienes que hacerlo Pues esta Y una de exigera ¿No te da ninguna cosa ni funciona? No Vale, y... Ya se ha acabado, ¿no? Sí A ver, me toca a mí Que no sé qué tenía pensado La que he liado en un momento Sí, por mí No sé qué tenía pensado ya Me he liado Voy a usar la acción ejecutiva De construir Eso es Una batería Las baterías Cuesta no un mineral O sea, un edificio Una planta de esto Entonces esto Y lo coloco aquí Entonces esto coloco un cristal aquí arriba Porque tenía un cristal debajo Me da dos baterías Chico Y no puedo apradearla Me cago en tu madre Construí un complejo Al hacer esto Al hacer esto Me dan Este y un cristal Además esto sube Me da dos O sea, cuatro Dieciséis Y uno de estos Y voy a mover el bot Y lo que tengo que hacer ahora mismo Es mover el bot Aquí Mejorar Ahí estás tú Qué cabrón Pues voy a mejorar Y exactamente voy a mejorar Esta Y esta Y voy a apagar dos Baterías 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 Ya está Y va acabado Plena de baja Yo abajo Muy bien Construcción de mina o recuoso Pues la construcción de mina Muy bien Recojo ¿A qué bicho recojo? A ese Ahí está Y te colocas Me voy a colocar aquí Y una blueprint De estas Un Comunidad Diseño En el castellano Voy a coger este Vale Si tengo una batería Y has hecho un blueprint Es decir, esto baja Y te llevas otro Yo voy a bajar también Voy a colocar esta Una, tres Dos Tres Ya no me caben más Y me llevo a este Y a este Aquí Y me toca Sube esto Dos Hago la acción del rober Esta Movo dos Uno Dos Y tengo que gastar Un cristal No, pero Sí, pero no me apetece ayudarte Así que uso un cristal mío Para pillar esto Qué estúpido Qué estúpido, ¿eh? Claro Es que si no Y esto me da una construcción Esto me da una construcción Que va a ser una mina Lógicamente Entonces cojo una mina Y la planto Aquí Eso me da dos minerales Que va a ser uno solamente Y lo que gasta la mina Es esto Y ya está Muevo el bot ahora Muevería el bot Que no voy a mover nada Y mi acción ejecutiva Va a ser Esta Que es Mejorar Un edificio ¿Y qué voy a mejorar? Pues Con un mineral Mejoro Este Y Soy idiota Porque esta Es de tres Pero bueno Ya está No puedo Hacer más Pero ¿Me toca? Sí Vale Yo voy a ir Aquí Voy a construir Una planta de oxígeno Por cierto Es un complejo Entonces Me da Un cristal Esta no Esta 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 Pero bueno Ya lo hago por luego Vale Voy a construir Una de oxígeno Puedo construir aquí ¿No? Sí Te ayudo porque no puedes Esto se va a la puta mierda Se me ayudas No porque no lo puedes hacer Lleva Un cristalito Arriba Un cristal aquí Pon ¿Vale? Subes oxígeno Subo Has hecho un complejo Eso es De oxígeno Aquí A ver primero Por esto Por esto Bajas esto Y te llevas un cristal Vale Segundo Dos por Edificio avanzado Dos de mina No tienes Y llevas eso Pero estos cristales No les tengo activos ahora Siempre que cojas Abajo Hasta tu siguiente turno Esto es una mierda Y ahora La bonificación esa Tienes Tienes otro cristal aquí De todas formas Ya, ya sé Que tengo Pero necesito tres Y el que cojo de aquí Tampoco está disponible Tampoco Siempre abajo Siempre Dame un mineral Un mineral Reción ejecutiva No puedo hacerla Vale Pues Pues ya está O esto es hacer una nave de bienvenida Sí, pero necesitas gastar dos cristales Ah, puedes gastar dos cristales En hacer nave de bienvenida Que creo que es Espera, voy a mirar Pagarías eso Para hacer una nave de bienvenida Y recibes dos colonos Lo que pone ahí Dos colonos y un bot Aquí no pone que pagues nada Ya, pero si pones De estos aquí Tienes que volver a hacer Puedes volver a hacer la acción Pero tienes que volver a pagar Ya, bueno, pero Quiero decir Aquí no pone que tenga que pagar Sí, pero hacer la acción de bienvenida Implica siempre gastar eso Ah, es verdad Que está ahí Vale, vale, vale Paso Pasar Paso, sí Vale Pues listo Sube Y nos ponemos de pie Y empiezas tú otra vez No, empiezas tú Ah, empiezo, joder Siempre Qué lío tengo, madre mía Vale Voy a ponerme con este aquí Muevo este aquí Porque no me apetece gastar un cristal Y hago construcción Voy a construir Esto Exactamente aquí Y el bot Uno para atrás Ahí está bien Y me llevo tres cristales Y Acción ejecutiva Uso este Eh, uso esta Que es donde está el científico Y con lo cual Gasto una de estas Que esta es de tres Por eso Esta es esa ¿Cómo de tres? Es de tres Esta es de Esta la puedes construir Solo en un complejo De tres baterías Ah Vale Por eso antes no he podido Porque esta es de tres Por eso he construido ahora eso Eso no me lo habéis explicado tampoco Vale He construido Estudación ejecutiva Y En la otra partida que jugamos No tuvimos eso en cuenta Y hago esto también Antes de que se me olvide también Que sabía que había alguna cosa Esto lo tengo cumplido Así que avanzo dos El El este Básicamente voy a hacer Coger una blueprint Venga Pero voy a subir arriba Venga Esta Ya esta Ya esta Ya esta Madre mía Eso es Ya esta Creo que he hecho acción ejecutiva Y Eso es He hecho esto Y he construido eso Mira Te toca Vale Yo voy aquí A mover el rover Uno Dos Voy a mover el rover Aquí Primero Esto se elimina Bueno No Esto te lo quedas No Ah vale Sí Es el robotijo Sí Sí Vale Primero tienes que construir esto No Primero tengo que moverlo Porque si no No puedo construirlo Y esto que haces Lo construyo ahí Esto se sube ya Sí Vale Y pago Un mineral Pero haces un complejo Sí Aunque no te sirve de mucho No Pero bueno Hace el complejo Esto bajas Y te llevas un cristal Has movido el rover ¿No? Y el bot Sí Vale Has hecho la acción Y te queda acción ejecutiva Claro Los cristales que consigo aquí Van abajo No van a hacer arriba Siempre 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 que cojas abajo Siempre ¿Qué basura es esta? No sé Vale Pues Listo entonces A ver Puedo Sí Mira Voy a hacer esto Me voy a gastar dos cristales A ver Espera Estos les dejo Me da a estos dos No da igual Pero vale Y me voy a hacer una nave de bienvenida Vale Que va a ser esta ¿Y te llevas? Y me voy a llevar Dos personajillos Cuidado que no tienes hueco ahora Ya Y un bot Vale Y al traer un bot Esto baja Esto A tomar por culo Esto baja Y te llevas Dos cristales Vale Ojo ¿En serio? El chorreo De cristales ¿Ves como tenías Voy a desperdiciarlos ¿Ves como tenías que haber usado? Toma anda Toma Usa estos Claro Sí Es que Vale La nave sube ¿Tú qué haces? Bueno yo primero Yo 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 no sé qué hacer Básicamente Es que arriba no hay mucho que hacer Yo me voy a quedar ¿Tú qué haces? Yo me quedo ¿También? Sí Vale Pues empezamos Empiezo yo Subo los cristales Y pierdo Exactamente uno Muy bien ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a venir aquí ¡Epa! Tengo uno así Aquí Esto Apago los cristales Y voy a construir Una mina Una mina Exactamente Aquí Me da tres minerales Que no me caben Y después de eso Voy a mejorar Con esta Acción ejecutiva La mina Gastando mineral Y yo voy Que chuto Voy que trino Bueno estamos haciendo esto Sí Había diez Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Ah Uno Alguien se ha Yo Con esta No me he cogido el cristal tampoco Vale Ya está Compensado Más o menos Algunas se me escapan Es que Pero bueno Más o menos Uff Está a punto de acabar esto Sí, sí, sí Es subir el nivel de la colonia Que es construir un invernadero Y Hacer un complejo O coger un blueprint No tiene más O sea que Ándate con ojo Necesitas un mineral Sí A ver Espera Mira Tengo pensado Es muy fácil conseguirlo Tengo la jugada pensada Se pone de pie Tengo la jugada pensada Eh Es muy fácil conseguirlo Esto Para allá ¿Vale? Vale, o sea que vas ahí Voy aquí ¿Eso es? Bien Construyo una mina Aquí Vale Dame, dame una mina Que no llego Que está muy lejos Vale Construyo una mina ahí Vale Un cristal Y te da cuatro minerales Ni más ni menos De los que solo te caben tres Pero bueno No Tengo cuatro No, no, no Es lo que has construido No lo que tienes desarrollado Ah, vale Y te da cuatro minerales Porque tienes Eso es Vale, bueno Pago tres Para hacer La acción ejecutiva Mejorar Y planto esta ahí Muy bien Y gastas un mineral Exactamente Y ya tienes Tu edificio mejor Exactamente Vale Y echo Esto Un complejo Un complejo Minerales Vale, pues esto baja Y esto se cumple ya Se consigue darle la vuelta Te da un cristal Y esto baja Y como he hecho esto ¿Tengo eso? No Eso es cuando sube Es eso Vale 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 Me toca a mí Y lo que voy a hacer Es que casi Me has hecho un favor Porque vengo aquí Qué bien A pillar ese contrato Es que a todos no se puede A pillar ese contrato Pagando un cristal Que es lo que cuesta Y coloco otro Que me da igual Para colocar uno Que no puedas hacer En este caso Porque se hace todavía una A ver Qué puedes hacer No, queda esto ¿No? Todavía Por hacer Ya, pero Sube el nivel de la colonia Y ya Se acabó lo que se daba Hay que hacer Una plantación Para que suba Este contrato Ahí está Cuatro minerales Tienes dos Vale Si lo quieres Te lo hago esto Vale Y ya está ¿Por qué? ¿Por qué qué? Vale He empezado yo Mi turno ¿Vale? Sí Esto bajaba Hacía yo mi turno ¿Vale? Que era coger El contrato Y ahora tengo Acción ejecutiva Ah, o sea Te estás adelantando Vale, vale Sí Me he adelantado sin querer Pues básicamente Lo que voy a hacer Es La acción ejecutiva Dos puntos de victoria Esto da Dos puntos de victoria Directamente Esto ¿Con esta ronda se acaba? No, todavía no Vale Tiene que salir El cubo ese Del track Vale O sea Hay que coger Una blueprint más Una blueprint O construir un complejo De Un complejo O una De plantas Un invernadero Vale Esto está activo ya Me voy a Venir aquí A mover el rover Uno Dos Tres Pago un cristal Eh No, ¿pa' qué? Porque mueve tres Ay, Mónica Dos Más Ah, vale Pues cuatro Me llevo esto Aparradeo gratis esto Qué chulo Uno aquí Otro aquí Espera Uno ahí Coge eso Uf, y se acaba el juego Sí, coge eso primero No, no No, no Quiero coger eso Pero si está de puta madre Mónica No está de puta madre Porque no me va a dar tiempo A poner la puta casita Sí Porque tienes minerales Coge una que puedas Mejorar Segundo Ah, pero con esto Con esto Sí, sí, sí Con esto el alcance es infinito Sí, sí, sí No necesito los bots cerca Sí Vale, vale Sí, sí, sí Esto hace Si vuelves esa ahí Y luego esta aquí Ya tienes otra mejora Y en el mismo puto turno No tienes que hacer Nición ejecutiva Es que te lo tengo que decir Todo Sí, sí, sí Este es el alcance infinito Esta de puta madre Eh Mira a ver Que puedes construir Baterías Casitas Minerales Ay, no puedo construir Ni aquí El agua De agua no llego Nada De De casita sí llego No Sí Ah, sí Tienes ahí Tengo aquí el bot Tengo uno aquí Otro aquí Y otro aquí Vale Entonces puedes hacer De todo Joder, pues ya está clarísimo Tal y como tienes ahora Ya sé qué hacer Está clarividente Sería Joder, no sé Estoy dudando Entre este O este O igual esto Es que no sé qué hacer Ante la duda Yo no te voy a decir nada Que sí, ayúdame Venga Que así te gano Vale, vale ¿Qué te da más puntos? Las casitas, ¿no? No ¿No? ¿Qué hojas de diseño Te dan más puntos? ¿Hojas de diseño? ¿Qué blueprints? ¿Qué...? ¿Cómo lo llaman en una canción? ¿Diseños te dan más puntos? No sé Estos son naranjas Y estos son verdes Por detrás Ah, los naranjas Pues ya está Pues este Joder, si lo pone más 5 Claro, joder Pues este aquí Te llevas una pila Ya, pero esto tiene que ser un... Ah, sí, sí, sí Por eso Pero lo tienes a huevo, joder Me da, me da Vale, ahora Y ahora Y ahora la mejora Por cierto, que has hecho esto Esto se da la vuelta Me dio un cristal Te llevas un cristal Esto se termina Pero acabo mi ronda, ¿no? Y luego se hace otra O sea que no te preocupes Eh, aparadeo esto también Que me da La mejora La pongo La pongo La pongo La pongo La pongo Y ya está Esto, por cierto, creo que es coger Voy a mirar a ver qué era Coloca una de las dosetas de descubrimiento De la casilla de exploración en esta carta Una de esas dos Eh, reemplaza los Luego obtén el beneficio de esa loseta Durante el resto La partida de esta acción de esta carta Es obtener el beneficio de esa loseta Luego obtén el beneficio de esa loseta Ah, o sea que te llevas el beneficio O sea que sale otra Básicamente Sale otra aquí Y tú te llevas el beneficio de ese que son Dos minerales Dos minerales ¿Y me lo llevo ya? Te lo llevas ya Oh, de puta madre Sí, eso pone No sé Me parece raro, pero Sí, pone Pero la tendré que activar Para llevármelo Sí, pero pone que te lo llevas Y luego por esa acción puedes hacer eso No sé Eso pone ¿Y esto lo voy cambiando? No, no, se queda ahí para siempre Oh, de puta madre Ya está Esto es un chollo Entonces Me toca Me toca no Ya se ha acabado No, espera Me puede quedar acción ejecutiva Has hecho He hecho la acción esa O sea, he hecho esto solo Mover el rover Sí Y Eso es Eso es Y al mover el rover me ha dado todo esto Eso es Acción ejecutiva puedes hacer Correcto Nada No, no puedo hacer nada Vale Pues Última ronda ya Ahora sí Y yo lo que voy a hacer es Pues dudar un poco Tengo tres cristales A ver Un blooper Puedo comprar No puedo Ah, vale Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé qué voy a hacer Ya sé qué voy a hacer Construir Construir Voy a construir A ver si A ver qué tal sale Construyo Cristal Toma por culo Construyo El que Una planta Esta Que esto es el agua Toma por culo Y pongo aquí Y esto tiene que estar Sí Aunque ya la haga un poquito De hecho Va ahí Me llevo tres plantaciones Dos Y tres Pero he hecho un complejo de tres Eso es Que coloco esto aquí Esto sube Esto te doy aquí O bueno Te doy el oxígeno Y haces lo que quieras con él No Tiene que ser para subir esto ¿No? Pero te lo puedes quedar Y no subirlo No Eso no me habías dicho Me habías dicho Que había que usarlo Y subir eso Bueno Como ya no está esto Nada Pero yo me llevo dos puntos Por cada loseta de descubrimiento Que son cuatro Cuatro Y acción ejecutiva Esta otra vez Que son Dos Así alejándome Diz que Libremente Que tienes Y ya está Yo he acabado Y tú Tu último turno Piénsatelo bien Pero aquí tengo que pagar un cristal ¿No? Sí Pero si te lo suben así No Ah No hemos acabado Se puntúa esto Se puntúa esto Yo siete Tú once Siete Tres Y una siete Eso es Y tú once Veinte Vale Esto sí Que se avanza Y ahora va A la posición tres No es la segunda Vale Y ya está Se rellena esto Que No sé si Ahora ha dado mucha falta ya Pero bueno Lo vamos a hacer por si acaso Lo que se hace falta es Esto se va a tomar por culo Y se sacan Las últimas cartas Sobra una Como siempre Por el que hay que estarte Ya está Vale Mi duda es Cuéntame Construye una casita O compro un científico Los científicos dan puntos En base al nivel De edificios avanzados Que tengas O que haya en general ¿Vale? Este por ejemplo Que si puedes comprarlo Porque tienes mineral Te da Porque hay Edificios avanzados Tres puntos De cualquier jugador Es decir Ahí tendrías Seis ¿Vale? Porque son Son tres míos Pero es la mejor loción Que tienes Vale Y este por las casitas Ese por las casas Pero hay Hay uno, dos, tres también No Como bueno Una Y dos Ya está Ah, este es una planta Vale El mejor es el científico Ahora mismo O sea, el Este El hacer aquí Añadir una loseta Y nada Minerales Minerales Los colonos tuyos Solo te va a ir uno aquí Ahora Porque estamos en la En la superficie Así que te va a llenar Hasta aquí Si tuvieses otro Que convendría construir Y entonces Sacarías De seis Pasarías a diez puntos Que es lo que viene luego Pero tendrías que hacer La acción De construir Y luego Ingeniártelas Para hacer una nave De bienvenida Que puedes, eh Ahora que estoy viendo Porque no tienes esto Bueno Tienes dos minerales Es otra acción Ganarías Rascarías cuatro puntos Ahí O sea, tendrías que hacer La acción de construir Que tienes un hueco Y bueno Tienes cristales de sobra Pondrías aquí Y luego haces Como acción ejecutiva La nave de bienvenida Te llevarías otra Porque ahora ya podemos Tener tres Además de estos tres puntos Sumarías Diez En lugar de seis Que vas a sumar O sea, me sale mejor Que comprar un científico Sí Porque con un científico Te sacas nueve Bueno Tres, doce Te sacas nueve Y con esto Te sacas cuatro Más tres, siete Bueno Aquí son diez Ya, pero si no son seis O sea, que son La diferencia es cuatro Ah, es cuatro Más tres son siete Realmente El científico sigue saliendo mejor Sí Vale, pues me voy a comprar Un científico Coges eso Gastas un cristal O bueno Uno de estos Como quieras Gasto uno de estos Y te lleves al científico No, así Pagas dos minerales Y llevo a este Y pones un contrato Que da igual que sea Este Y ya está Decir un ejecutivo Sí, porque no lo puedo coger No puedes cogerlo ya O sea que Vale Y este puede hacer esta acción También Que me da dos minerales De forma gratuita Pero tienes cristales de sobra Para hacer cualquiera De hecho Podrías haber cogido hasta el contrato Que te he dejado ahí de cuatro ¿Por qué? Porque pillas el contrato Sí, tengo esto Para activar y comprar cristales Eso es Dejarías estos En el contrato Y luego Coges este Para coger otros dos cristales Y los pones en el contrato Pensé que no lo ibas a sacar Pero sí que lo sacarías Pero son nueve Aún así este No, me da más Este Bueno, son nueve también No, no Este no era Sí, sí No Sí No, este no El de minas Que sí, que sí Ah, sí, minas Vale, sí, sí Es que confunde Sí, joder Es que es una mierda Que cada uno tenga un dibujito Joder Ese Y el contrato aquel Es exactamente igual Vale Bueno, pues esto Es una pena No poder hacer uno de estos Pues hacerlo peor Lo vas a perder Te daría tres puntos más Porque metes otra nave ahí Vale, de algo Tener aquí materias primas O diamantitos Solo los cristales Solo los cristales Pero cristales tienes bastantes Yo no tengo ninguno Pues voy a activar este Para que me dé dos más Haz una nave de bienvenida Créeme Que te va a salir mejor No tengo para pagar la nave Ah, es verdad Que te das Claro, porque has gastado Y si lo activo Claro, claro Es verdad No puedo ¿Sabes? Como te digo Entonces activo eso Que me da un cristal más Sí, sí Me voy a dar cuenta Que ya te habías gastado En eso Vale Activo eso Que me da un cristal más Y ya está Y ya está ¿No? Sí Ya está Y falta el contaje final Vale Aquí me rascas tres puntos ¿Por qué? Por esto Once y siete Bueno, cuatro puntos De hecho Siete Son treinta y ocho Y yo treinta y uno Treinta y uno Eso Una vez de bienvenida Tú tienes dos Que son tres y tres seis Tres y tres seis Y yo tengo una Que son tres Muñecos aquí Muñecos aquí Cogemos los de esta zona Qué mala suerte Encima yo aquí pierdo también Ya me ha adelantado Porque yo hago tres Y tú haces seis Tres y tres seis Vale Tecnologías Tecnologías Digo cuatro Nueve Dos once Quince Yo quince Que son cincuenta y nueve Tú tienes seis y cinco Once No, nueve Nueve y cinco Ahí va Ah, coño Ah, es que este es nueve Es verdad O sea, pues eso lo he contado Como seis Como siempre, Meli Vale, nueve y cinco Catorce Catorce Diecisiete Diecinueve 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 Pues esto es Diez Y tres Y tres seis Y tres nueve No, sesenta y uno Dos Cuatro Cuatro No estaba en el cuatro No, en el tres Vale Estas Aquí son uno, dos, tres Tres por tres, nueve Diecinueve Tengo yo Y yo también Si estuviesen sesenta Serían setenta y nueve Pues una menos Y tú Seventa y dos Y veinte Ochenta y dos Ochenta y uno Científicos Tenemos lo mismo Seis y seis Tres y tres seis Tres y tres seis No Sí Son tres puntos Yo tengo nueve Ah, eso Uno, dos y tres Y tres y tres Eso es seis Yo también ¿Vale? No, tú tienes uno y dos Ah, y tres Claro Vale, lo mismo Y yo contratos Yo no tengo contratos Pues doce Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Once y doce Noventa y nueve A noventa Bueno, ahora cuentan los cristales, ¿no? No, porque no hemos quedado empate Los cristales es para desempatar Ah, qué mierda Pues he ganado yo por el contrato Sí, sí, porque estaba limado Y el contrato me ha hecho subir doce puntos Si tú no hubieras cogido esto Y hubieses cogido el contrato Esto te da nueve Y el otro te da nueve Así que estabas igual Necesitabas las dos cosas Con nueve puntos habríamos quedado empate Así Y ahí sí que me habrías pulido por cristales Con ese contrato de allí Por los pelos Todavía me pierdo en cosas, ¿eh? Sí, joder, ahí tiene muchas cosas Es normal Dame tiempo Otra partida más y te gano Ya te digo Gracias